Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de Amancio Tecnología Un audio con una buena calidad es tan importante como tener un video de buena calidad para tu canal de YouTube Las personas verán tu canal de YouTube porque quieren escucharte Por eso en el día de hoy les traigo un video de los mejores micrófonos para tus grabaciones Sin más preámbulo, comencemos La Snoop Ball es ideal para el blog de tu cámara web porque es fácil de conectar a tu computador utilizando un puerto USB Grabará tu audio al tiempo que utilices tu cámara web La única desventaja de la Snoop Ball es que debes estar cerca del micrófono mientras grabas El micrófono Chugong se ajusta a tu cámara DSLR y es ideal para capturar sonido específico como diálogos sin mucho ruido de fondo Para funcionar bien debes estar apuntando a la persona con la que hables y también debes estar bastante cerca de ellos Lo que significa que la cámara no puede estar demasiado lejos de ti mientras estás haciendo el blog Este micrófono es parecido a los utilizados en ser profesionales y puede ser ajustado a un soporte Este micrófono condensador radiante es muy utilizado para capturar el sonido a distancia Y únicamente el sonido que proviene directamente hacia él Si trabajas solo puedes colocar este micrófono en un soporte que apunte hacia ti O si un amigo te ayuda puedes pedirle que lo sostenga apuntando hacia ti Un micrófono LAP también conocido como micrófono de solapa o la valiel Es un micrófono pequeño que se puede sujetar a la ropa Cuando usas un micrófono LAP mientras haces tu videoblog te podrá dejar mover libremente Y aún así capturar un audio excelente en lugar de atascarte en el alcance de un micrófono fijo Hay opciones cableales y inalámbricas disponibles El S05 es una grabadora de bolsillo que captura un audio muy limpio Su disminuto tamaño te permitirá esconderlo en tu bolsillo y no aparecerá en tu video Además puesto que no es necesario conectarte a tu cámara o computadora podrás moverte libremente Eso ha sido todo por hoy No olviden suscribirse y activar las campanitas para la notificación Y seguirnos en las redes sociales que estarán abajo en la descripción Esto fue un video de Amancio Tecnología Hasta un próximo video Bye